El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús Gloria a Él El nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús Su nombre El nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús Gloria a Él El nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús Su viviente El nombre de Jesús Levantado está 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 El nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús El nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús Lo que Jesús Levantado está Yo le canto, y la amo yo le salto, y te adoro Yo le canto, y la amo yo le salto, y te adoro Yo le canto, y la amo yo le salto, y te adoro Yo le canto, y te adoro Yo le canto, y la amo yo le salto, y te adoro Yo le canto, y la amo yo le salto, y te adoro Yo le canto, y la guar этого pena Yo le canto, y la amo yo le salto, y te adoro Yo le canto, y la amo yo le salto, y te adoro Sonido de suerte Cada vez, cada vez más Tu hombre lo creer Cada vez más Porque tu Señor